Amaya Batista Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negra que amarra a los hombres Ella no me amarra a mí porque no me da la gana Le tiro la palancada y le doy con el papasán Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negra que amarra a los hombres Yo no soy como Julián ni tampoco como Andrés A mí no me puede amarrar porque yo tengo mi hacé Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negra que amarra a los hombres Se vino, mamita, se vino Arriba, arrime Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negrona que amarra a los hombres Amaya Batista, Amaya Bayonde Que tiene esa negra que amarra a los hombres Amaya Bayonde 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 Amaya Bayonde